Las Tunas es considerada a nivel de país como el territorio donde menos llueve. No obstante, el comportamiento de las precipitaciones al cierre del quinto mes del calendario se considera favorable. Al terminar mayo las precipitaciones se han comportado al 156%, quiere decir que el estado de los embalses actualmente estamos a un 73%. A partir de hoy el embalse Juan Saez se les realizarán desembalses controlados para seguir tomando las medidas necesarias para que no ocurran inundaciones en el poblado de Chaparra, por lo que actualmente se mantendrá en 80 millones. La tormenta subtropical Alberto trajo a su paso las lluvias iniciales del periodo húmedo. Como resultado de las precipitaciones, hoy vierten los embalses. Uno del municipio Manatí, Ciego, del municipio Puerto Padre, Tres Embalses, Mijial, Charco Largo, Ciguaraya y del municipio Amancio, Aderivadora, Sevilla. La presa del Rincón, que tributa a miles de habitantes de la capital provincial, exhibe al cierre de esta información el 81% de llenado. Esta realidad es muestra evidente de una sustancial recuperación de las cuencas subterráneas para revertir los impactos de la prolongada sequía por las que atravesó este territorio oriental. Robiel Proenza, LTV Noticias.